Aquí es donde pone WEN. Transitiva es que si hay AB y BC, debe existir AC. Hasta AB, existe B y C, entonces debe existir AC. Por ejemplo, por ejemplo, muchachos, por ejemplo. ¿Qué pasa con las torcasas? Con torcasas. Me dijo que sea un ejemplo con torcasas. Muchachos, ya tengo uno. Ya tengo uno. Muchachos. Si a él le gusta, yo qué sé, de ritanga, la empanada. A ella le gusta algo que no sea ofensivo. No puedo decir chorizo. La marranita. Y si a él le gusta lo mismo que a ella, por lo tanto, a él le gusta la marranita. ¿Está bien el ejemplo? O sea, a él le gusta la empanada y a ella le gusta la marranita. Como a él le gusta lo mismo que a ella, a él le gusta la marranita. Aunque mira que también aplica. A él le gusta a ella. Ah, no, sí, de hecho aplica así. A él le gusta a ella. Y a ella le gustan las marranitas. Entonces a él le gusta la marranita. Con usted que eso no es bifurcado, ¿no? ¿Eso? ¿Más o menos está bien el ejemplo? Bueno, con torcasas. No, es que está difícil con torcasas. A ver, muchachos. A ver, a ver. A ver. Si está uno con tres y está tres con uno, ¿quién debe asistir? Uno. Entonces cumple. Si está uno, tres. Vamos a ver, ¿quién más comienza con tres? Y está uno, cuatro. Perdón. Uno, tres. Y tres, cuatro. ¿Debe asistir? Uno, cuatro. Si está uno, tres. Y tres, dos. ¿Debe asistir? Uno, dos. Por ahora cumple con este nene. Ahora, tres con uno. ¿Hay algo que comience con uno? Tres con uno y está. Uno con tres. ¿Debe asistir? Miren acá. Tres con uno y uno con tres. ¿Quién debe asistir? Uno. Tres con uno y está uno. Miren, está tres con uno. Miren que existir tres con tres. Tres con tres. ¿Debe asistir? Tres. ¿Y ese? Tres. Tres con tres. Tres con tres. Por contraejemplo, suerte. Bien este. Este puede, ¿podemos decir? Que sí. Que sí, porque si está uno con uno, debe asistir uno con uno. Si está dos con dos. Tres. Tres con dos. Y tres con tres. Tres con tres. Tres con tres. A ver este nene. Dos, uno. ¿Quién comienza con uno? Uno. Uno, dos. ¿Quién debe asistir? Dos. Dos. ¿Existe? Sí. Sí. Luego, dos con uno, alguien más que comience con uno. Uno, tres. Uno, tres. ¿Debe asistir? Dos, tres. Dos, tres. Ahí está. Dos con uno y otro que comience con uno. Uno. Uno, uno. Dos con uno. Pues, ya está. Bien. Seguimos con tres, dos. Alguien que comience con dos. ¿Debe asistir tres, dos? Pues, sí. O sea, queda tres. Dos. Pues, está. Es el mínimo. Otro que comience con dos. Dos, tres. 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 Existe. ¿Y otro que comience con dos? Ya. Entonces, ya hice este, ya hice este. Uno con dos. Ya lo había hecho, ¿no? Tres con tres. Uno con dos. Dos, tres. Y dos, tres. ¿Debe asistir? Uno, tres. ¿Hay otro más que comience por dos? Dos, 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 uno. ¿Sí lo pillan? Dos, uno. O sea, uno, dos. Dos, uno, ¿qué da? Dos, dos. No, uno, uno. Y está al final. Entonces, este murió. Dos, dos, no me interesa. Uno, tres. Debe asistir. Comiencen por tres. Uno, tres. Tres, dos. Uno, dos. ¿Existe? Otro que comience por tres. Uno, tres. Uno, tres. Y uno, uno. ¿Existe? Sí. Vamos con dos, tres. Entonces, ¿quiénes comienzan por tres? Tres, dos. Tres, dos. Entonces, ¿do, dos existe? Sí. ¿Cuál otro comienza por tres? Tres, tres. Dos, tres. El mismo. Y dos, uno. O sea, toma el primero. Está al principio. Está al principio. ¿Y qué otro comienza por tres? Ya. Tres con tres, pues no me interesa. Y tres con uno. ¿Quiénes comienzan por uno? Uno, dos. ¿Tres, dos existen? Sí. Luego, ¿cuál es el siguiente que comienza con tres? Tres, uno. Entonces, tres, uno, pues es el mismo. ¿Sí? Ahí están todos. Por lo tanto, sí, ustedes deben mirar. Si existe A con B y B con C, debe existir A con C. Entonces, ¿qué dicen aquí? R2 y R3, como les había dicho. A ver. Bueno, esta ya, esta de acá hemos hecho. A ver, muchachos. Viene el key.